Campaña Nacional de Comunicación Por la Vida y los Derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Bolivia, junio de 2022 Con el impulso de las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad CESUT-CEBE Bartolina CISA CESIOP CONAMAC ISIDOR Nuestra lucha milenaria no debe ser en vano Defendamos la construcción del Estado Plurinacional Sin racismo ni discriminación Por una Bolivia Plurinacional Para vivir bien Los dos serán un solo Inca Banderani, ya salimos Inca Banderani, Inca Banderani, ya salimos Inca Banderani, Inca Banderani Maestrito, ¿dónde queda ese lugar? Quisiera conocer Señora, anímese, no se va a arrepentir ¿Y dónde se encuentra ubicado? ¿Es lejos? No, no es lejos, es un lugar hermoso y turístico Inca Banderani es un sitio arqueológico y lugar sagrado que se encuentra en la comunidad de Copacati Ubicado a 5 kilómetros al sur del municipio de Copacabana Camino a Casani, en la frontera de Yunguyo, Perú Se trata de una enorme piedra pictográfica rupestre Perteneciente a la cultura chiripa Y según otros a la Tijuana Cota Su diseño tiene la forma de una bandera andina huipala Con líneas muy definidas Formando cuadrículas de diferentes tonalidades en rojo Entonces lléveme maestrito, quiero conocer Qué bueno que se animó señora Es bueno conocer nuestro país Sí, en el camino me va contando sobre ese lugar Sí, suba, suba, vamos Nuestros sitios arqueológicos y lugares sagrados Forman parte del patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia Es nuestro deber conocerlos y cuidarlos Porque representan la herencia y la memoria dejada por nuestros ancestros Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano Campaña Nacional de Comunicación Por la vida y los derechos Avanzamos hacia la consolidación del Estado Plurinacional Una producción del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afro Boliviano Revitalizando la fuerza colectiva y recordando el pasado reciente Para encontrarnos en la palabra y la propuesta Por una Bolivia Plurinacional ¡Gracias!